Mésero traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturista Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benignando Otro pedo Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una guachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benignando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Rar, babies, eso Jaja Jajaja 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 Música Música Jajajaja Música Gracias por ver el video.